Yo me voy mañana a salvo para Aurea a pagarle una mandata, no sé San Chico Milagroso tiene alcance con Dios de algo muy peligroso, me salvó San Chico Milagroso tiene alcance con Dios de algo muy peligroso, me salvó El 19, yo salgo para Aurea, si Dios lo quiere, visito a San José El 19, yo salgo para Aurea, si Dios lo quiere, visito a San José San José Yo le voy a explicar lo del milagrito que me hizo ese santico en realidad A mí me perseguía María del Pilar que con hechicerías me iba a atrapar Pero le pedí a San José Diuré y me ha librado a mí de esa mujer El 19 de marzo allá estaré, si Dios lo quiere, visito a San José El 19 de marzo allá estaré, si Dios lo quiere, visito a San José ¡Sobre mamá! ¡Sobre mamá! El 19 de marzo allá estaré, si Dios lo quiere, visito a San José